Gracias Ahí tienes. Ahí tienes. Ahí tienes. Despacio. Calma. La cabeza y metela adentro. Por así, así, así. Dios mío, así. Ahora vamos a poner piedra aquí. Ahora vamos a poner piedra. Puedes poner piedra aquí. ¿Y eso no puedes poner a revestir? Mi pata, mi pata. Piedra no le voy meter tú. Piedra no le voy meter tú. Ancala hay ni. Félix. Ancala hay ni. No, está bien. Acaba que ponemos piedra aquí. Arrasari. A verdad, esa piedra se pone. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.